Este pabellón del conocimiento Inexmoda UPV, pues justamente abordamos esa relación central entre ética y moda, delgados hilos, a cargo de Susana Solken. Susana es licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, diplomada en Antropología Social y Política y consultora especializada en tendencias sociales para el sector textil y de la indumentaria. Susana ha creado y dirigido el Instituto de Sociología de la Moda, es profesora en múltiples universidades en América Latina y ha escrito y publicado varios libros como Historia de la Moda, La Muerte de la Moda, El Día Después, Por qué Argentina y Gins, la Vigencia de un Mito. Con ustedes, Susana Solken. Buenos días a todos. Ayer estuvimos hablando de tendencias macrosociales y hoy vamos a hablar un poco del significado de la moda ética o cuáles son los nexos y las líneas que unen o que desunen la moda con la ética. Ustedes saben que el sistema integrado de la moda, tal cual como se viene dando desde hace 600 años, desde la que apareció esta lógica socio histórica de la moda, alrededor del año 1350, 1370, cada vez se ha hecho más complejo, primeramente tuvo una parte aristocrática, es decir, solamente los nobles podían acceder a estas formas de vestir, y a partir de la sociedad industrial o a partir de la división social de trabajo y de la sociedad industrial, alrededor del 1860, junto con el comienzo de esta sociedad nueva donde lo seriado va a tener una importancia enorme, la moda se configura en un fenómeno y sobre todo se va a configurar, además de un fenómeno, en un sistema con partes interrelacionadas entre sí. Una parte de alta costura, una parte de confección seriada y luego en el medio tenemos pret-a-porte, pret-a-couture, difusión, con todas las formas que integran el sistema de la moda. ¿Qué fue haciéndose cada vez más complejo este proceso del sistema de la moda? Y en un momento determinado, sobre todo a comienzos de este siglo, ustedes saben que hubo un cambio muy grande, es decir, hasta ese momento venía la sociedad industrial trabajando con lo seriado y por supuesto con la moda, pero se produce a principios de la década del 60 un evento muy importante que es la muerte de Kennedy. En realidad, todo el siglo XX estuvo permeado por la cultura de masas, por lo masivo. Apareció, bueno, sabemos desde un poquito antes del siglo XIX, 1895, cuando aparece el cine con los hermanos Lumière, que empieza a tejer esta posibilidad de comunicar masivamente, luego la radio, por lo menos en Argentina, en 1905, y se va haciendo cada vez, se va tejiendo esta posibilidad de comunicación cada vez más fuerte. Pero este proceso de comunicación tuvo su instancia especial con, como les decía antes, la muerte de Kennedy. Ahí hay un autor que se llama Edgar Morin, que escribió un libro, El Espíritu del Tiempo, un libro ya hace muchos años, sin embargo, Edgar Morin es un hombre que monitorea permanentemente la sociedad y va siempre sacando conceptos nuevos. Pero esto en los 60, él escribió que a partir de la muerte de Kennedy se producía una red nerviosa planetaria de comunicaciones y todo el mundo recordaba, los que hemos vivido en esa época, dónde estábamos cuando recibimos el impacto de la muerte de Kennedy. Desde ese momento, eso lo dice Morin, se configura una cultura de masas muy fuertemente con estrategias de homogeneización, de estandarización, estrategias de democratización, estrategias de vulgarización para los productos y para las prendas y para la moda, con lo cual, esta cultura masiva va a permitir que lo seriado, la característica del siglo XX, la seriación y va a permitir potenciar la moda. Sabemos que se fue potenciando la moda y consecuentemente el consumo. La moda sabemos que no se maneja con necesidades, la moda más que manejarse con producción material, se maneja con producción simbólica, es decir, tiene lo simbólico y tiene lo material, pero realmente la moda es este continuo cambiar por lo que significa y no tanto por la materialidad del producto, es decir, nos puede gustar muchísimo una prenda, pero si llega una moda nueva con una significación, un signo nuevo, inmediatamente es abandonado para tomar esta nueva moda. Entonces, a partir de esta secuencia de casi les diría 50 años o 40 años, hasta que acontece otro atentado en tierra norteamericana que viene a empezar a clausurar esta cultura de masas, que es la entrada de esos aviones que todos los tenemos en la retina, bien marcado, en los edificios de las Torres Gemelas. Esto es en el 2001. Dos atentados en tierra norteamericana. ¿Y por qué? Porque fue en tierra norteamericana precisamente donde se produce esta cultura, donde tiene desarrollo esta cultura liderada por lo anglo-norteamericano, es decir, por Estados Unidos y por Gran Bretaña. una cultura que hay un pensador holandés que se llama Nether Bear que dice, la titula o la conceptualiza como la McDonaldización de la cultura. Es la cultura del McDonald. Una cultura donde Estados Unidos institucionaliza sus formas de ser y pensar y todo el mundo comienza a seguir las pautas de esta cultura que era realmente atractiva. Siempre lo masivo fue atractivo, fue fácil, se hiperrealizó la moda, es decir, una cultura interesante, pero una cultura que no tenía mucho que ver para nada con lo que es la ética y todos los principios que vienen a presentarse a partir de este siglo XXI y a partir de esta ruptura que se da con una nueva forma, es decir, yo le doy mucha importancia y muchos teóricos le dan mucha importancia a esta ruptura de lo que aconteció cuando esos aviones entraron a los edificios, es decir, fue tan fuerte que a partir de ese momento se produce un cambio en la manera de ser y estar en el mundo y de pensarse a sí mismo, los seres humanos empezaron a decir ¿pero qué es esto? nos costó entender que a partir de ese momento el mundo iba a ser otro, entonces todo ese profundo cambio hizo que mucha gente dice ¿pero por qué se produce ese cambio, ese viraje de abandono lento de los comportamientos masivos liderados por digamos un centro que era casi autoritario de acciones y sobre todo estaba sustentado por toda la ideología y las formas de pensar del siglo XX que era directamente la producción y el consumo es decir, la obsesión directamente de la producción es decir, producir grandes cantidades era la ficción del siglo XX de la felicidad y todo el mundo si se producía en grandes cantidades no solamente las industrias podían estar generar ganancias y podían dar a toda la sociedad una cantidad enorme de productos sino que además las personas podían ser felices consumiendo todo ese siglo de producción acelerada y de consumo por supuesto no atendía a todo esto que hace el tema de hoy empieza ya les vuelvo a decir a virar con esta nueva forma esta situación es como cuando cada uno en nuestras vidas privadas tiene algún acontecimiento ya sea un choque un accidente un divorcio accidentes instancias fuertes que nos hacen cambiar la jerarquía de valores lo que ocurrió a partir del 2001 es que los seres humanos reconfiguraron la jerarquía de sus valores poniendo en lugar bastante importante ya no tanto la estética que había sido dominante en la en la configuración en la en la significación de la imagen de cada uno sino empieza a resignificar su forma de comunicarse a los demás con respecto a su forma de vestir y de ser entonces empieza todo un nuevo proceso donde la sociedad va a estar orientada a las individualidades o sea que era necesario después de ese shock tan grande como cada vez que cada uno de nosotros tiene a nivel personal un shock importante repensar y decir bueno se cambia aunque no lo tengamos presente cambiamos siempre la jerarquía de nuestros valores y pasan a ser dominantes valores como en el caso de la sociedad a partir del 2001 valores de afectuosidad de compromiso y aparece una ideología que ya venía hablándose se venía hablando desde el año 1913 pero sobre todo en países como Dinamarca Alemania pero empieza a tomar cuerpo una nueva ideología que es el cuidado de los recursos humanos y los recursos del planeta entonces empieza una nueva forma de pensar en realidad fin del año del siglo 20 alrededor del año 1987 había pasado y los que siguen la parte de ecología lo saben un informe muy importante que se llamó el informe Brundtland donde lo que hasta ese momento era la responsabilidad social empresaria y tener compromiso que se hablaba pero no tanto se pensaba era necesario entonces mutar a partir de un concepto que se instala en esa época que se llama desarrollo sostenible es decir la sustentabilidad empieza en el año 87 pero a partir de bueno en el año 92 hay un gran coloquio en Río de Janeiro un gran coloquio donde se empieza a ver bueno qué hacemos con esto de la ecología y el cuidado ecología por supuesto viene de oikos una palabra griega que quiere decir el cuidado de la casa es decir que ecología es el cuidado de nuestra casa que es el planeta entonces empieza una etapa con el comienzo del siglo XXI donde el cuidado de los recursos humanos y del planeta empieza a estar superpuesto con esta obsesión de la producción todavía por supuesto yo siempre digo que falta un buen tiempo para que la conciencia de toda esta nueva forma de ser y de pensar reemplace o por lo menos tenga mayor peso estos valores que hacen a esta a estas ideologías tenga mayor peso que el peso de lo que es comprar y consumir y todo hasta ese momento entonces la gente pensaba que su identidad pensaba que la manera de comunicar quién era su felicidad incluso su bienestar todo era dependiente de la moda a partir de entonces empieza a pensar con este nuevo concepto de sustentabilidad y qué es la sustentabilidad a ver acá me parece que es acá ¿no? socorro ¿dónde? a ver ah bueno hay un primer cuadro que no sé por qué no está a ver si epa ahí acá ética y acá aparece una nueva palabra que es la palabra ética habíamos hablado de desarrollo sustentable pero sin embargo hay una nueva palabra que es la ética la ética y la sustentabilidad la ética el etos es como el cemento de la vida social y empieza a pensarse que esta ética iba a permitir que las personas pudieran este vivir de una manera diferente a como hasta ese momento habían vivido si ustedes miran el cuadro este cuadro tiene tres importantes este tres importantes partes tenemos la sustentabilidad la la definición de sustentabilidad la tenemos acá abajo sabemos que es satisfacer las necesidades presentes en términos de bienestar pero satisfacer las necesidades presentes sin comprometer lo que viene en el futuro fíjense ustedes estos tres círculos cómo se van a unir tenemos por ejemplo el círculo de lo ecológico en primer lugar el círculo de lo ecológico que podemos ponerlo acá el hombre es consciente en este círculo la importancia de la ecología de la conservación y el todo el mantenimiento de los ecosistemas buscar soluciones con menor impacto ambiental fundamental este ecodiseño busca las formas de producción que minimizan por supuesto los desechos ya lo vamos a ver más adelante la contaminación del medio ambiente y tiene una necesidad de elegir materiales de acuerdo a los nuevos parámetros todos los nuevos principios del diseño de esta nueva forma son acá los tenemos reducir en cuanto este viene con el principio rector social de la simplificación hay que reducir nosotros no podemos tener cantidades enormes de desechos y de productos ahora vamos después a ver la metodología para pasar para que un diseño pase de ser diseño a un ecodiseño que eso me parece que es importante luego la importancia de la reutilización es decir volver a utilizar y no tirar ustedes saben muy bien que la moda es usar es en realidad comprar usar y tirar era un circuito muy perverso donde yo siempre pensaba que veíamos cantidades enormes de desechos incluso en las calles no sabíamos qué hacer con la basura industrial vamos a decirlo así duele porque los vestidos son maravillosos cuando aparecen pero luego se transforman en desperdicios y en basura industrial entonces me parece que la reutilización tiene una importancia enorme luego de la reutilización lo que se llama el reciclado es decir volver a utilizar hay mucha gente que trabaja por ejemplo los primeros que empezaron con las botellas de Coca-Cola el PET para volver a reciclar y a utilizar y los diseñadores lo han hecho muy bien y eso es algo que está hace como 20 años que se viene haciendo y es cada vez más importante porque el plástico es muy contaminante y permanece por mucho tiempo luego tenemos la recuperación de productos de materiales recuperar y finalmente el respeto que es una de las características más importantes en la primera en el anterior cuadro nosotros vemos que entre lo ecológico lo económico y lo social existe lo que une es decir lo que precisamente viene a ser ahora como el cemento de la unión la intersección de estas tres áreas es la sustentabilidad luego entre lo ecológico y lo económico debe darse lo viable es decir que debe ser viable para un producto debe ser viable debe tener posibilidad de tener viabilidad de poder generar también recursos a través de esas dos intersecciones entre el área ecológica y el área económica finalmente tenemos lo ecológico y lo social debe ser precisamente soportable en el caso de que debe atender a todo lo que sea social todo el cuidado de los recursos humanos y demás y entre lo social y lo económico debe ser igual también debe estar muy atendida las relaciones entre estas esferas luego tenemos la parte social esto es atender a las personas respetando la diversidad cultural y social es importantísimo ustedes saben que la diversidad para mí en este momento es la característica de la identidad es decir que hay que respetar la diversidad y realmente a partir de la diversidad nosotros podemos generar nuestra propia identidad precisamente como un concepto al revés de lo que la moda autoritaria nos marcaba cuando seguimos tendencias autoritarias por supuesto y luego considerar la responsabilidad del trabajo el trabajo en blanco el comercio justo es decir responder a cada persona con lo que realmente le compete y debe ser en la parte social también va a toda la recuperación de los grupos de los pueblos no primitivos sino de los pueblos originarios es muy importante ayer estuve recorriendo la feria y hay algunos lugares recuerdo una especial de una marca que se llama Marcela Navarro que está interesante porque ella recupera de una etnia del norte de Colombia y hace productos a partir de realmente una recuperación se resignifica y es muy fuerte luego lo económico no faltaba se refiere bueno a la viabilidad económica que debe tener cualquier proyecto esto lo sabemos y es claro cualquiera que no decimos nada nuevo para que sea posible su realización y a la vez conseguir un crecimiento responsable integrado para que ninguna comunidad quede rezagada en este caso por ejemplo las comunidades étnicas tienen que tener una importancia enorme y ser recuperadas y eso es por la diversidad el respeto a la diversidad hace que sean incorporadas y integradas estas comunidades que habían quedado en la época del siglo XX y en la época de la producción seriada por supuesto que no tenía ningún interés nadie en incorporar o en respetar por eso el respeto las comunidades estas comunidades originarias que tienen estos magníficos diseños y sobre todo todo lo artesanal hubo una gran discusión siempre entre lo artesanal y lo que era industrial es decir se veía desde una sociedad totalmente orientada hacia la industrialización se veía lo artesanal como algo sumamente inferior hay mucha gente que decía no, lo nuestro no es artesanal lo nuestro es arte y bueno sin embargo la artesanía es maravillosa en cuanto a diseño y tal vez la diferencia con el diseño yo siempre digo fundamental es que el diseño parte de un concepto y de ahí baja al producto mientras que la artesanía parte de los materiales los vive los siente y a partir de esas sentir esas vivencias materiales genera sus diseños bueno hay marcas que sí porque qué pasa entre la moda el tema es moda y ética y los delgados puede haber una moda ética en realidad moda y ética son casi les diría conceptos si vamos a ser puristas en lo que significa la moda la moda es hacer prendas seriadas a gran cantidad de público iguales prendas que lleguen a todo el mundo a partir de tendencias sociales perdón a partir de tendencias de moda que salen de los centros productores yo vi hoy lleno la conferencia anterior mirando tendencias está perfecto tendencias que salen de los centros productores y que van a ir a terminar precisamente a las marcas esto va a seguir por mucho tiempo es decir que todo el sistema de la moda en este momento está empezando a desestructurarse porque por ejemplo el sistema de la moda pasa a ser a ver si me puedo explicar bien el sistema de la moda pasa a ser un subsistema dentro del sistema general que les había dicho antes que se había generado en 1860 y este subsistema de la moda ¿por qué le llamo subsistema? porque pierde ese lugar absoluto de privilegio que tuvo hasta ahora que tuvo hasta el 2001 hasta el 2005 donde todo el mundo decía tiene que ser la moda seria ¿qué es lo que se usa? se preguntaba todo el tiempo y se seguían a rajatabla las tendencias que salían de los centros productores y que eran tendencias producidas generalmente por los pronosticadores de tendencias tenemos a WGSN que estuvo también acá maravilloso porque hacen un trabajo excelente Liedelcourt la gran concertación es decir que hay unos 5 o 6 Nelly Rodin Pecler Paris son pronosticadores de tendencias cuya función es precisamente detectar las tendencias de moda y unificar el discurso de la moda globalmente esa es la función de ellos está estupendo lo han hecho maravillosamente bien pero ahora se les presenta una piedra en el zapato que es una nueva manera de pensar o de resignificar el vestir y nuestra imagen que queremos dar entonces en esta resignificación este sistema de la moda que pasa a ser un subsistema va a acodearse con otras formas de diseño uno es el diseño interactivo lo que yo es el diseño con nuevos materiales textiles el diseño que no viene de tendencias porque es estable y duradero la diferencia entre el diseño que se piensa con ética y con ecología a partir de los principios ecológicos y la moda es que precisamente y al revés de lo que busca la moda que es lo efímero y el usar tirar usar tirar todo lo que es el diseño pensado con sustentabilidad es un diseño duradero este diseño duradero piensa generalmente asociado al arte va a permitir que no exista esa posibilidad de uso y tirada permanente sino al contrario que permanezca durante mucho tiempo el mismo diseño y ustedes dicen bueno pero como va a funcionar el sistema como va a generar ganancias por supuesto que se van a generar ganancias porque un producto o una prenda que es estable va a tener una cantidad de diferencias diferentes posibilidades en su funcionalidad completamente es decir que los nuevos diseñadores van a incorporar los diseñadores de marcas y que pertenecen a las o que generan o que estudian las marcas utilizaban esto esta forma hasta ahora de manejar el diseño sin embargo los nuevos diseñadores muchos de los cuales hay acá porque estudian en las universidades son diseñadores que van a incorporar el cuerpo humano real es decir que van a incorporar la funcionalidad con la practicidad son diseñadores que van a pensar el diseño desde otro ángulo la moda sabemos muy bien nunca atendió al cuerpo humano real al contrario pautaba una moda de un cuerpo hiperflaco que se fue exagerando y que precisamente terminaba en enfermedades como cuando algo se exagera siempre termina es porque nos anuncia su próximo cambio terminó con la bulimia y la anorexia yo no sé si en Colombia hay pero en Argentina había una enfermedad terrible que era la bulimia y la anorexia en cantidades enormes lo había también en Uruguay cuando recuerdo que en la pasarela uruguaya murió una modelo y incluso acá en la pasarela vi una sola modelo hiperdelgada y dije uy todavía hay una modelo de todas porque eran millones de modelos o miles de modelos o cientos de modelos que estaban en las pasarelas que vi pero había una especialmente muy delgada que yo dije uy todavía esto es como de un sistema anterior porque no atiende al cuerpo humano real bueno hay marcas hay diseñadores que empiezan a incorporar estos principios de sustentabilidad y que empiezan a trabajar con la ética sustentable uno de ellos me la encontré acá casualmente yo había hecho este power con prendas de cosecha vintage está acá en el stand es uno de los de las marcas que están esta marca me parece maravilloso porque ella hizo la diseñadora hizo un acuerdo con una fábrica de medias que se llama Apogeo Argentina y a partir de esa fábrica a partir de los los rezagos de las medias de nylon no rezagos porque no son usadas sino los rezagos que no se utilizaban en la empresa y en la fábrica lo toma cosecha vintage y lo reutiliza uniéndolo con lana algodón con muselina y hace estos trajes maravillosos a partir de esta reutilización de las medias de nylon que era lo que se descartaba esto es una cosa muy interesante además crea ética y estética une acá porque hasta ahora la moda era muy se sostenía mucho en la estética es decir que voy tengo que buscar un producto lindo que impacte que se venda que pertenezca a las tendencias que se venda en todo el mundo que no sea muy caro o que sí pero que tenga una estética fuerte en este momento a esa estética fuerte se necesita sumar la ética ética y muchos autores dicen nunca se puede sumar la ética a la estética a mí eso me parece muy alocado yo creo que es interesantísimo poder usar desarrollar ética con estética pero realmente es muy importante otra de las otra de las marcas primero nombro dos o tres argentinas porque es lo que tengo más cerca acá en Colombia habrá y en todos lados hay muchas y lo estoy viendo ahora en los stands esta es una marca que se llama Juana de Arco que hizo un proyecto nido la diseñadora se llama Mariana Cortese hace años que está y ella una vez paseando por Bahía vio como las bahianas en Brasil en Bahía San Salvador de Bahía hacían unos nuditos a partir de unos desechos de telas y con esos nuditos generaban algunos productos ella se le ocurrió rediseñar o tomar esa idea y armó esto que llama proyecto nido y en Buenos Aires le puso de nombre le puso de telas y en los Gracias.